...el día de la fecha. Alguna vez lo dije, lo voy a repetir. Si yo tuviese que comprarme mi serie de muñecos de la Generación Dorada, el primero que me compraría sería Fabricio. Es Fabricio. Bienvenido, Fabricio. Qué placer. Es muy fuerte. De verdad, te digo, siempre fue mi... Qué placer estar acá, eh. Siempre fue mi favorito. He escuchado mucho de ustedes, me han hablado muchísimo. Un saludo para todos. Los que hablábamos recién del stream y todo esto, me dicen, ¿cuándo vas a parar en la mano? ¿Por qué no te inviten? Y le digo, mira, tengo grandes diferencias con Germán. Soy de otra... Fuimos compañeros de trabajo, los cuales... ¿Es verdad? Fuimos compañeros de trabajo. ¿Y él fue dirigente durante meses? ¿Un año? No, año y medio. En la época que vos... El jugador, ¿no? No, yo iba a compartir. No, por eso hay pica. No, no soy de su crew. No, no, para nada. No soy de su crew. Para nada. Yo tengo muy buen... Tengo varias diferencias acá. Generación Dorada, bien. Y nueva camada, bien también. No, y tu señora trabajaba en ese momento... Y ella hacía todas las... Sacaba los pasajes, todo. Las cartas que mandábamos a las federaciones, no hacían relaciones internacionales. Ah, puteaba, puteaba. Puteaba, pero vos le caías bien, ¿eh? Vos le caías bien. Pero le caía bien... Hacíamos cosas importantes. ¿Le caía bien en términos de dirigente o...? No, no, como persona y también medido en los pedidos. Que Pablo Ponelli tenía que sacar pasajes, no sé qué. Y por ahí a Facu lo recontraputeaba. Yo me acuerdo que a Facu lo odiaba directamente. Facu le da vuelta con los pasajes, ¿viste? Le cambiaba la fecha. ¿Este quién se cree que es? Grisio. Generalmente solucionaba todo y no trataba. Pero había cartas que tenían su formalidad y el protocolo de mandar la Confederación Argentina, mandarla. Y estuve hasta el 2016. Antes, mi retiro fue antes de los Juegos Olímpicos. Después de organizar, bueno, hablábamos mucho con eso, sí, antes de Río. Hablábamos mucho de los torneos que se jugaron acá, que se jugaron en Coro. Muchos pibitos. Pibitos, sí. Así que... Pero, bueno, entiendo sus jugadores que le dije. Así que... La segunda diferencia que tengo es que tengo que buscar en archivo. Yo nombré a un señor, tal Hasbula, y me dijeron, ¡Eh, Luquita, con esto que lo otro! Y digo, yo me parece que lo nombré primero en la televisión. Bueno, hay que ver, hay que ver, hay que ver. No me acuerdo de eso, tranquilamente. Tendría que haberlo venido a conocer. A Germán no le importa eso. No le importa porque tiene una pica con Hasbula. Sí, no, no, me siento... No lo interpelan, no lo interpelan. Me siento diferente. A mí me encanta, yo lo amo. Ayer pasé por un lugar acá caminando y está arriba de un mostrador. Sí, sí. No, es increíble. Es increíble. A mí me pasa algo, a veces, el año pasado que vino, veo las fotos y me genera algo de decir, ¡Uy, qué bueno estuvo esto, boludo! No, boludo. Bueno, y con Alfer no tenemos diferenciadas. ¿Nunca se cruzaron? No. ¿Y es bien? No. ¿Y no? ¿Cuándo entraste vos? No, no, qué jugada. Yo me fui en 2011. 2012. Sí, 2016 que hice el Juego Olímpico. ¿Qué? Me tocó hacer con Miguel Simón una final de... Miguelito Simón. Sí. Michael Simon. ¿Alguna vez podrías venir, Miguel? Uy, bueno. Ya que estamos. Podría venir, Miguel. ¿Qué jugada? Hicimos, viste que te ponían, había horarios y te decían, bueno, ustedes van de 4 a 8 y al final tienen que hacer la selección. Sí. Sí, jugaba a la selección. ¿De básquet? De básquet. Pero antes, a veces te metían o gimnasia o ping pong. Y bueno, entonces... Había que tirar algo. Con él. No, no, y me tiraba data. Un día me dice, ¿vos sabés dónde está el doping del ping pong? Y yo digo, ¿qué contesto? ¿Eh? Bebidas energéticas. No, el pegamento de la paleta. Miró. Miden cuánta tensión tiene. No. Y no sé si pasa punto, no sé cuánto. Solo él sabía esa cosa. No, Michael Simon es el número uno. De hecho, recién hablábamos del béisbol y de los deportes largos por el básquet. Y con Miguel, todas mis historias de la noche en ESPN, esperando que terminen esos deportes eternos. El béisbol, el US Open que terminó ayer, por ejemplo. Partidos larguísimos. Terminaba las 3 de la mañana y él hacía el noticiero en la noche. Entonces nos volvíamos en auto juntos. Juntos. Mil historias con Miguel. Increíble. Y justamente hablando de esos deportes. ¿Cómo maneja la estadística? O sea, un fenómeno. No, pero la pasa es muy estudioso. Hay gente de la tele que tiene una memoria para manejar. Sí, sí. Y él muy estudioso, muy estudioso. ¿Te gusta la estadística y todo eso? Trato de que no... Muchas veces te llegan los paquetes que vas a ver en el partido, que esto, que lo otro. Y trato de que no me... Me influye. Sí, me influye. Porque muchas veces perdés objetividad de lo que vos querés decir. El básquet es como re estadístico. Sí. Se le pone un peso a la estadística. A mí me gusta más que el... Bueno, por ahí hablo demasiado, digo, viste, algunos latiguillos y esto y lo otro. Pero a mí me gusta que lo que pasaba, como si estás jugando en la cancha, que decís, no, no podés tirar eso. Eso. ¿Existe eso en NBA? Sí, la pizza con anchoas y todo eso. Sí, sí, sí. El arresto individual en un momento trascendente del partido. ¿Sigue existiendo? Sí, sí, sí. Creo que la parte de eso es lo que tiene y que me parece que todo va para ese lado, ¿no? Si vos ves desde, no sé, League of Legends y se están bardeando y se tiran una. O tenis. Me parece que estuvo buenísimo. ¿Cómo se picó? Ponerle Djokovic. Sí. Estuvo bueno eso. Estuvo muy bueno. Todas esas cosas. La nueva generación me parece que tiene esa pica. Después hay que llevar... Hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo. Es clave. Para mí vos podés, viste, es fácil hablar del trash talk cuando vas ganando por 20. Claro. Hay que hablarlo cuando venís perdiendo. ¿Entraste alguna vez en alguna de esas? Cero. He tenido algunas, pero yo trataba de meterme porque si no las llevo la de perder. Claro. Yo entraba a la cancha con tres faltas. Sí, sí, a romper, a romper. No, pero escúchame. Tony Parker, Bruce Bowen, Michael Finley, Tim Duncan y yo. ¿Quién le iban a cobrar las faltas? Claro, obvio. Regalado, regalado. Tres faltas. Yo sabía que tenía tres. Y entonces tenía que... Ah, vos arrancabas tres. Sí, sí, sí. Yo antes de saltar decía, yo tengo tres. De hecho, levantabas, decías, mía, 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 para... He hecho algunas que Tim Duncan estaba defendiendo, yo levantaba atrás, siete, faltas. Listo. No, boludo. Bueno, eso también entender el rol que viene en el equipo. Así, nos sirve que Tim Duncan tenga cuatro faltas a Tim Duncan. Perfecto. Vos tenés el momento de la mano. Esa es la serie final histórica. De Atenas. Sí. Estás enojadísimo del banco porque te rompieron la mano. Le decía, malvado, cómo me vas a fracturar. Pero quién era el... Marbury. Marbury. Sí. Pero después, cuando jugás en la NBA y ves, es una situación que se da, ¿no? Es el strip que vos golpeás. Sí. Golpeás, das un golpe muy fuerte y la mano es pelota. Entonces, yo tuve la mala fortuna que justo me dio en un ángulo y me fracturó este... ¿Este fracturó la mano con su mano? Sí. Uh, boludo, tipo, una fuerza. No, y encima cuando quiero agarrar la pelota y siento el crack y la paso de lado a lado. Y sigue la jugada, ¿no? Ah. Porque yo la quiero... ¿Viste que la querés agarrar, sentí? Claro. Cuando la quiero pasar del otro lado, sentí el crack y ahí dije, chao. Listo. O cuando me había fracturado esta, no sé, en el año 98. Voy a buscar y este dedo se fue para adentro. Sí. Entonces ya sabía cuando sentís el crack y decís, cero chance. Ya está. Ya está. Tirás frente a mano que no vas. El trash talk es como el bailecito brasilero cuando van ganando 3-0. Sí, pero esto es más en la cara. Te bardea el ojo, te bardea vos. Es el tipo, son malísimos. ¿Cómo le pican tan mal a la pelota? Ah, es el de Kobe Bryant diciéndole a Facu Campasso que era nano. Curri, sí. Ah, Curri. No, es bueno, no sé si le hizo... Hay que ver a qué jugador le tiras. Ahí en la imagen esa de que Luis le dice, ¿por qué no hablás en... Con Kobe. Con Kobe. Y nosotros estábamos... Termina el baile. A él no, Luis. A él no. Bueno, roba una pelota, mete una volcada y bueno, se encendió. Pero Kobe era de los jugadores que no hacerlo enojar. Claro. A lo Jordan, mega a lo Jordan. Sí. Pero ahí es exclusivamente deportivo. ¿No la vamos a enojar para que nos caga goles? Es el seme. Sí, sí. Estaba... Sí, digo, ¿qué pasó acá? ¿Algo? ¿Eh? Engañaría. Sí, incluso tengo memoria de alguna charla técnica que decía no hacer enojar a Kobe. ¿En serio? Sí, pero no lo podés motivar más a un pibe así. Más bien que esté aburrido, que meta sus 20 puntitos. Sí. Igual es terrible, boludo. Es increíble que una persona no... De boludearlo le haga mejor. Claro. Sí, sí. Sí, y hay algunos jugadores que te... No sé, tengo alguno que me decía, no lo podés defender a Germán. Él mismo, él como hablaba en tercera persona y yo le decía... ¡No! Sí, sí, sí. Tiremos nombres, Padre, se pasaron 10 años. Tiro, tiro nombres, tiro nombres. ¿Cómo es? Esa, en tercera persona. Bueno, vamos a los hechos. Sí, no, hombre, no. Partido contra los Celtics. Sí. Sí. Pivot, muy bueno. Campeón. Y Garnet, Garnet. Garnet. Una basura de personas. Yo le voy aportando cosas. Basura de personas. Y era... Y yo digo, ¿a quién le damos? No, no, delirante. Delirante. Y hablaba, y venía otro y le decía, sí, no lo podés defender. Todo en tercera. Y yo digo, ¡ay! Como si fuese un altereo de... Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿La medicina esta mañana no fue? No, claro, boludo. Había 10 personas en la gacha. Pero bueno, ese pique y esa... No sé, yo trataba de muchas veces de entrar. O decían, bueno, listo. Y después venía un hachazo por atrás, una falta desubicada. Y, sí, ¿estás bien? ¿Viste? El está bien cuando te pegan es como... Ah, son igual. Archibala. Claro. Archibala. Sí. Excelente. Entró, ¿eh? Entró ahí. Eso está. Pero todo ese juego es no entrar. Y muchas veces vos decís, ¿cómo lo podías? O sea, no whisky. ¿Cómo lo podías defender? Nada, imposible. Es como querer defender a un jugador que tiene 30 puntos. Así, la mala noche es 30 puntos. Entonces vos lo buscás, que se enoje con el árbitro, que te queda... Te quiera jugar un uno contra uno. En vez de jugar bien al básquet, que te quiera meter 30 puntos. Entonces ya comienza a tomar malos tiros. Entonces... Para hacer puntos nada más. Sí. Y ahí tu equipo comienza a sacar ventaja. Porque al final del día juega un equipo. Entonces, en esos puntos... Bueno, hoy vemos que tiran y se quieren meter los triples y todo. Ya nos hemos pasado, creo que dos o tres pueblos de juego. Hay mucho ida y vuelta, ¿viste? Demasiado. Sí, mucho individualidades y muchas veces... Bueno, pasó, lo vimos en el Mundial. Es decir, cuando te ponen un equipo que juegan bien estratégicamente, decís, bueno, ¿a dónde te llevan? Tenés que mover la pelota, tenés que encontrar, tenés que tirar vos. Pero tenemos que hacer nosotros un pick and roll y sabemos que vos estás en la esquina. Y todo eso es como que... Nosotros vos tenemos que saber a quién tenemos que engañar para que te llegue a vos la pelota. ¿Eso no era el básquet FIBA? ¿Se decía? Sí, sí. Sí. Claramente. NBA se está volviendo algo totalmente contra uno. No sé, en el 2004, bueno, en el 2001 teníamos regla que decíamos, no se puede tirar antes del cuarto pase. Mirá. Entonces movíamos la pelota. Tenía que ganar pase. En Spurs también estaba esa, ponerle esa regla en el... Y se pasaba, lo que pasa es que hay todos estos equipos que se pasan bien, disfrutan todos los jugadores. Entonces tienen el tiro y es como que viene la defensa y la tocan para el otro lado. Claro. En la selección, en el 2004 todos teníamos siempre más de cuatro pases. Al principio, después ya lo teníamos. Entonces vos comenzás a ver las rotaciones y ya van rotando y corren todos. Claro. Entonces es divertido y es muy humillante que te den siete, ocho pases y vos tirás. Uy, me están bailando. Claro, claro. Y que te toque un triple. Viste, es como el toque. Es que se siente... Nosotros nos imaginábamos, ole, ole, oepa, ¿a dónde vas? En el basket no, desde afuera no existe, ¿no? No, no, no hay. Creo que en alguna cancha, si buscamos... ¿En Argentina? Contra Brasil, me parece que debemos tener algunos legales. Ah, sí, y capaz, lo puedo ver. Sí, cuando íbamos ganando, sí. Y ahí, Fabricio, vos ves que el... Porque lo hablábamos con el tema de los deportes largos de vuelta y es como que los deportes yanquis tienden a achicar porque se miden con la audiencia, básicamente con la audiencia. El tiempo de atención. El tiempo de atención de la gente. ¿Vos creés que el show se va a terminar... NBA es show, pero el show real se va a terminar comiendo al deporte original? Y ahora hay una parte muy... Que hay que ver cómo cuidás eso, que son las apuestas. Sí. Estás, vos entras a una cancha y escaneás un código y podés... Estás viendo el partido y podés estar apostando. No, o sea, escaneando un código. Claro, tenés, no sé cuántos puntos o coins o lo que sea, entonces vos comenzás a decir... Créditos. A ver, créditos. Entonces vos decís, bueno, Luquita le va a meter el próximo, tú. Y hay un pibe que creo que el año pasado ganó, no sé si 200 o 150 mil, pero metió cuatro primeros dobles de partidos. ¡Ah, lo vi, lo vi! Una combinada. Una combinada. Entonces dijo, Lakers mete tal. Pero ¿sabés lo difícil que es eso? Porque tenés que conocer mucho y ver qué jugada, más o menos seguir. Sí, pero no, imposible el arreglo ahí, ¿eh? Porque eran cuatro tipos diferentes en distintos estados. ¿Viste la peli de Adam Sandler, Uncle James? Sí. Que ahí apuestan quién gana el salto. Él juega una combinada que tenía que primero ganar saltos Celtics y después tener una determinada cantidad de puntos. Bueno, todo eso me parece que está ahí, lo estamos viendo, no sé, US Open que cambia, viste que ahora tiene la inteligencia artificial que te canta, te van cambiando la voz. Bueno, ahí salió una de Messi. Tremenda. Sí, la de inglés. Sí. Tremenda. 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 Pero todas esas cosas me parece que son lo que van acelerando y al final es entretenimiento, ¿no? Es lo que, no hay que perder de vista ese norte. Por eso te digo, desde el deporte, vos que jugaste mucho tiempo y que ahora lo seguís transmitiendo, ¿se va a perder el deporte en sí? No, todo para mí va a volver. Incluso la NBA que tiene esta, es como una retroalimentación, o, viste, va a volver, como ahora se está jugando con esta velocidad, me parece que va a volver el basque de pensar y de analizar. Creo que el basque hoy, la NBA tiene mucha diferencia en lo que es la parte regular hasta los últimos 15, 20 partidos. Sí. Y lo que son play-off es como ves dos ligas completamente. Habís mal, habís mal la diferencia. Habís mal. ¿Vos ves liga regular? Sí, sí, sí. Pero los partidos estos, primero 20 partidos los equipos están arrancando, en los primeros tiempos nadie corre. O de última tenés que hacer 7, 7 minutos, o 12 minutos corridos, 12 minutos corridos, y el último cuarto lo jugás en serio. Claro. Así, me parece que muchas veces, y el tiempo, lo ha modificado, Béisbol lo modificó el año pasado, con el picheo tiene que tener un tiempo, U.S. Open con el saque, fíjate cómo están ajustando, y eso me parece que es lo que lleva... El tenis con el saque. Sí, eso lleva a que tenga media hora menos. Bueno, veíamos rugby el otro día, hablamos de rugby, y ahora los pateadores les bajaron el tiempo... Muy expertos los tres, lo escuché recién en rugby. Papá. No, ya te lo he dicho. Todos los nombres teníamos. También les ponen un tiempo para los penales, que antes no existía. Ah, antes de una determinada cantidad de tiempo tenés que... Claro, que patear, porque también... Y para la televisión es un embole. Para la velocidad que tenemos hoy de cambiar, 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 y la oferta que tenemos y todo, es un embole. Un tipo que se toma dos minutos y medio para patear, un penale. Sí, y Djokovic lo usa en algunos partidos, cómo le comienza a sacar, viste, toda la experiencia, se va un ratito, va bien. Sí, sí, sí. Eso es cambiarle el ritmo, ¿no? Hay jugadores que lo saben hacer muy bien, sobre todo los experimentados, los que tienen mucha chapa, que también, ¿qué le vas a decir? Apurate. No, el pibe te va a decir, sí, sí, ahí voy, ahí voy, tranquilo. Pero saca a Ben Sheldon, lo fue sacando, ¿no? Porque le hacía una cosa u otra, es tremendo. El serbio es picante, por eso la final con Alemania estuvo linda. Hoy Palito decía que para él es el mejor tenista de la historia, Diego Coichi, mucha gente lo dice. Y mucha gente lo cree. Ya está planteado ahí, boludo. Terrible. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu carrera? Todo lo que son títulos está bueno. Todo lo que, no sé, vos me decís, medalla, no sé, Atenas. Sí. Siempre, por ahí repito mucho, el sentimiento del equipo me parece que es clave, ¿no? Es decir, yo pienso que metí puntos, anoté o hice cosas jugando en la final. Atenas tiene algo que, incluso dentro de lo que son hitos deportivos, es un hito, es como ir a la luna, Atenas. Y vos lo viviste como un logro más grande que NBA, ponele. Mirá, ese partido termina la final. Nos llevan, viste, tenés la presentación, todo, para que vean el equipo, ¿no? Vos decís, che, la chispa o la creatividad. Bueno, entonces decían, shh, 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 y comenzamos a cantar la lechuza. La cantábamos todo el equipo porque nos querían hacer callar, ¿no? Entonces era como que estábamos en el jardín. Como niños. Como niños. Pero todo eso son las cosas que tenía el equipo, ¿no? Ya sea para bien y para mal, los enojos, las soluciones, decirte algo, loco, pasa la pelota, y ibas al vestuario y se solucionaba todo, volvía. Esas son las cosas que para mí son los recuerdos del equipo, ¿no? De compartir. ¿Estuviste en la noche previa que salieron a trotar? Por la... No estuve corriendo, claramente. No, pero recuerdo que los chicos salieron. Esa noche, claro, yo llegué, eso, faltando que me fracturen la mano, ya llegué como a las dos. Sí, ya sabía que no jugabas. Sí, dos, tres de la mañana. Llegué del hospital que me estaban poniendo el yeso. Y cuando llegué ya, bueno, había algunos que estaban en la villa, otros estaban dando vueltas. Bueno, la ansiedad del momento, ¿no? Es que podés hacer todo lo que quieras decir, bueno, ¿cómo te preparas para el final de Olimpio? Si no tenés la experiencia. Nosotros teníamos experiencia de haber perdido la final de Indianápolis. Entonces eso nos... Ya nos ponía en un lugar que decían, o sea, esto no podemos dejar pasar esta situación. ¿Y cuál es la derrota que más te dolió? Indianápolis, Japón... Indianápolis fue muy dura. Y Japón... Sí, las dos son muy picantes. ¿No tienen una contra Lituania haciendo chicos? No, Lituania, 2010. Ah, no, no, el campeón dice el Mundial Sub-Australia. Ah, ese también. Bueno, ese fue como todo un poco el desarrollo de la motivación de todo el equipo. Nos vamos a ver en la mayor y vamos a jugar y vamos a aparecer. Pero tenemos una en el... ¿Vos estabas en Turquía, 2010? Estaba como periodista, estuve en ese lugar. Ah, ok, bueno. Comienza el partido, jugábamos con Lituania, eran cuartos para pasar a semi. Veníamos, bueno, yo había tenido un Mundial súper raro porque me agarró una bacteria. Me acuerdo, me acuerdo totalmente. Jugué a Alemania y estuve una semana en otro piso y me dejaron el plato de arroz. Y era bueno estar sentado y hacer, viste, turbos. Nada más era vomitar todo lo que la bacteria te pueda hacer. Bueno, volvemos, jugamos con Brasil, pero después vamos con Lituania. Y bueno, ¿cómo es el partido? ¿Cinco minutos? ¿Quince abajo? Minuto. Nos llama Sergio, dice, muchachos, tranquilos. Estaba metiendo... Estaba viendo a Sergio. Sí, estaba viendo. Sí, estaba viendo. Grande la oveja. Dice, tranquilos, ya vamos a recomponer. Estaban metiendo, estaban tirando al 70% las lituanas. Y pide minuto a los 3 minutos, 20 abajo. Está durísimo, lo recuerdo perfectamente. El segundo cuarto comienza de nuevo, viste, nos sacan, estábamos ahí, nos acercamos. Vamos, ahí vamos, mejor. Volvemos al minuto 35. Pero era una cosa, no podíamos... Sí, sí, y terminamos maquillando un poquito, pero esa derrota es como que no dura. Las de cruce, con el tiro de Chapo al final es tremenda. Bueno, Chapo vivió con su computadora con el tiro. Tenía una foto tirando el tiro que erró para pasar a la final. Ah, en el Mundial 2006, el último tiro contra España para pasar a la final le queda Chapo. Que él le cuestiona a Manu y dice, loco, tira la voz, es la estrecha del equipo. Y yo se lo entiendo. Ah, pará. Yo, porque no soy el que menos sabe la mesa de básquet, casi nada. Es el de la esquina, ¿no? Sí, el de la esquina. El de la esquina que tira y pega. Sí, pega. Y él lo puso de fondo de pantalla durante años. Ok. Y él decía que Manu tendría que haber tirado. Sí, sí, él dice, ahí te vas a tirar a la voz. Venía Manu que igual... Es como que se la encontró. Que después tiene la revancha en Río. Claro, sí. Exacto. Que el tiro también, ¿eh? Tiene una carambola ahí tremenda. El suspenso. ¿Cuál es tu momento, Chapo no Sioni? La verdad es que no tengo la... De Chapo. Momento, Chapo no Sioni. ¿Alguna sacada? ¿Alguna ir a chocar? Vos decís, porque Chapo también se sacaba y quería pelear permanentemente. No. Eso doy por hecho que no. Pero... Doy por hecho que tiene mil. Pero no, tipo ese, una de un... No, siempre vos aprendés, viste, la sacada incluso de lo de Chapo, vos sabías quién iba a dar el paso al frente y los otros te iban a frenar y te iban a acomodar. Pero desde afuera... Como una actuación que vos decías... Desde afuera, Fabricio, yo por lo menos tengo esa... Que no soy tanto del mundo del básquet, esa sensación de que la generación dorada... Todos daban la cara. Sí, totalmente. Es como una generación de todos tipos con mucha personalidad. Sí, me tocó pasar VHS para todos los que nos están viendo. Busquen lo que es un VHS, pasarlo a digitalizarlo. Sí. Y ver los partidos, ¿no? Entonces iba viendo el 2000... Uy, ¿los tenés digitalizados? Sí, digitalizados. ¿Todo? Bueno. Muchos, muchos. Uy, material de oro. Sobre todo los que jugué bien. Está bien, está bien. Eso detalle. Eso detalle, ¿no? Pero tengo muchos digitalizados y los... Bueno, viste, va a velocidad real, eso no lo podés acelerar y nada, tenés que pasarlo. Y decía, che, loco, parecía que estábamos enojados con todo el mundo. Los 12, buen traba. Los cinco, Quilombo con el que estaba defendiendo, 2002 contra Estados Unidos. Sí. A los tres minutos, Hugo se agarra con Pierce. No, no me acuerdo ni el pedo de eso. Se agarra, viste, y a las trompadas venían, viste, los dibujitos que se ven, el humo y piña. Bueno, era eso el partido. ¿Y de dónde salía eso? Tanta confianza de decir, vamos para adelante, vamos. No, y jugábamos y entrenábamos. Las prácticas de la selección, la primera semana, no podías tirar de la... Cerraba en el momento del 2004, 2003, cerraban la práctica, no había nadie, y porque muchas veces no se podía verlo casi. La falta de tirar una bandejita, olvidate, eran tres que te pegaban. Ajá. Entonces, esa dureza después la llevamos y nos acostumbramos a jugar con esa intensidad, ¿no? Entonces, esa era como un poco la marca de decir, bueno, voy por vos. Y todos, espalda con espalda con el otro. Sí, sí, sí. O sea, nadie podía... Sabía quién venía, sabía quién iba a reaccionar en un momento, quién iba a hablarle bien al árbitro, quién se iba a saltar un poquito, se iba a escapar de Tortuga. Había un sector que le gustaba pelear, claramente, y Gaby Fernández, Leo Gutiérrez, Andrés Nocioni, y después estaban los que saltaban, Fabricio Saltador por su compañero. ¿Qué más? Y Escola saltaba, sin más remedio a veces. Luis venía embalado. Y después tenías todo lo opuesto que era Manu. Jamás se metía en una pelea. No, tranquilo, vamos a hacer esto. Tranquilidad, tranquilidad. Pero ocupaba ese rol. Sí, muchas veces cuando se enojaba, te dabas cuenta cuando llevaba 30 puntos, que estaba enojado. Esa era su manera de degustar. 2001 estábamos jugando, no sé si te acordás, en Neuquén. Estábamos jugando contra Brasil, y le sacamos una diferencia, y bueno, nos empata, que nos hacen, y vamos a suplementario. Y ese día estábamos en la jugada, y Manu nos junta el mes y dice, cuando falten 5 segundos y no pudimos hacer algo, a mí. ¡Oh, bueno! ¡Ah, bueno, bueno! Y tremendo. Es increíble. ¿El año? 2001. Y tiró unas bandejas contra Brasil en ese suplementario, rompiendo para la izquierda, que tocaba arriba el tablero. No sé si él se acordará. Yo tengo buen recuerdo de esa charla, estábamos todos ahí, ¿viste? Pepe, el Colo, Luis. Sí, todos, todos. Tremendo. ¿Y cómo era compartir con él, sabiendo que en muchos momentos difíciles el chabón lo iba a resolver, y lo iba a resolver bien, como resolvió muchísimas veces de cierres? Sí, y sabe tanto, así, del rol, porque en el 2011, en Mar del Plata, vos decís, ¿cuántos puntos metió en la final? Y creo que tiró tres tiros, pero atraía tanto y hacía jugar. Claro. Entonces me parece que es ahí donde vos encontrás al animal, a esa bestia que juega, ¿no? Que sabe elegir dónde te va a hacer daño en todo momento. Una persona ultra competitiva, ¿y hoy dónde guarda eso para vos? ¿Y dónde lo guardás vos también? Porque bueno, vos también fuiste competidor durante 20 años. Sí, yo trato de evitar todo lo que sea competencia. ¿En serio? Y me llevo a un lugar medio... Te ponés medio, quiero ganar, un partido de FIFA termina en... Sí, si voy a jugar al basque, termino ahí con algún backpick que no me dio, ¿viste? A los riñones. Pará, ¿vos estás viviendo en San Antonio? En San Antonio, en San Antonio. No, y Manu, Manu te compite a todos. Por eso te pregunto, ¿van en la bici y te compite? Y vamos tirando, vamos haciendo, pero si vas a jugar... ¿Padel o ping-pong? Sí, no juega conmigo, no juega ya conmigo. ¿Ah, no? Y no, no puedo hacerle frente. Pero pará, ¿qué cosa increíble? Padel, por ejemplo. ¿Vos estás jugando al padel? Sí, yo juego con otro, un grupo de un poco menos nivel. ¡Ah! Te bajaron de que te vuelva y van para abrir el cargador. ¡Durísimo, durísimo! ¡Qué injusto, por favor! ¡Durísimo! No me imaginé que jugaba tan bien, aparte de... Aparte, compite, compite. Aparte me imagino... Che, a Fabrizio no lo llamamos mucho. Dos o tres semanas intentan jugar sin él. No sé, si vas a jugar o haces... No sé, me pasó una vez esta, le habían regalado un sapo. ¡Uf! ¿Viste? En monte. Le habían regalado un sapo. Bueno, vamos a jugar. Y yo digo, bueno, acá va a tener alguna chance. Me tiró tres viejas seguidas. Claro. La boluda es un sapo. Listo. Le dejé la ficha. Acá, no tenemos que divertir todo. No tenemos que divertir todo. Es increíble. Después de tantos, cien... Tantos años... No, pero está más tranquilo. No, no, pero tu relación con él, de ser chicos y competir, ahora ser persona adulta, boludo, y que siga apareciendo lo mismo. La competencia está... Incluso el chat que tenemos o que hablamos todos, creo que cada equipo, cada relación o cada viaje tenemos, cada uno tiene su rol sin mostrarlo, ¿no? Como si fuéramos en un colectivo al partido. ¿Quién va a bardear a uno? ¿Quién va tirando a uno? ¿Quién va poniendo? ¿Se chicanían con algo? Siempre hay algo. Siempre hay uno, viste, que... Es increíble. ¿Cómo los roles que han... ¿Quién hizo la falta o quién tiene, qué sé yo, más huevo para hacer algo, esto, lo otro, nada, para no te la bancar? Se viraliza una acción de juego de cuando jugaban. La comparten y se joden. Muchas veces hay alguna que hay chapo que puede decir, yo no lo toqué. Y está la persona atendida por una ambulancia directamente. Porque ustedes viajan juntos incluso a veces. Y ahí esa pregunta de, ¿se mantienen los roles? ¿Quién es el cómico? ¿Quién organiza? ¿Quién organiza? Sí, los horarios. Nosotros teníamos multas propias. Entonces, por ahí, me acuerdo, 2008, estaba Chicho Porta. Y, bueno, entonces, teníamos una lista y íbamos llevando. Si te cobraban una técnica, aportabas platas y llegabas tarde. Y, bueno, y... ¿El cafecito del básquet? Sí, 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 más o menos, claro. El cafecito del básquet. Y teníamos el monto. Y después con eso pagábamos una cena y todo. Y era al que venga, ¿no? Venía el técnico, multa para el coach. Y un día Chicho estaba pasando el detector de metal que salía de la hebilla. Y no sé quién, si fue Carlitos, alguien sale. Y dije, no, Chicho, venís tranquilo. Y ya venía tarde. Entonces, para hacerlo enganchar. Para entrar. Entonces, tenías que tener el reloj adelantado, no ver esas cosas. Viste, tenías que manejarte y confiar en tu reloj. Porque decían, en un momento decían, bueno, seteamos los relojes. Y si llegaba tarde. Y te la ponían. Realidad. El viaje en moto por la Patagonia con Duncan. La gente pregunta acá. ¿Cómo fue eso? Increíble. Tim, encima, no se saca fotos. Entonces, cuando estábamos cruzando, estuvimos en Puerto Montt. Y de ahí cruzamos y llegamos a San Martín, ¿no? Entonces, cuando pasamos a aduana, creo que la gente comenzó a verlo. Bueno, ya en Puerto Montt estaba en un restaurante. Y viene el señor, el mozo, y me dice, che, tu amigo se parece mucho a Tim Duncan. Y digo, vos sabés que le dicen muchísimo así. Le dicen todo el día. No te soy o qué era. Estás con Fabrizio Berto. Pero entonces, después el tipo, yo voy a decir, no sé a qué le fui a preguntar. Me hace así y me dice, ¿este sos vos? Me arcó, viste. No tenía. Sí, sí. Bueno, ahí salen las primeras fotos que estamos comiendo por ahí en Chile. Y cuando cruzamos, estábamos en la aduana, haciendo los papeles para entrar a Argentina. Y comienzan, bueno, comienzan los pibes a verlo, la gente. Y, no, no. Y Tim, no, no. Y en un momento se da vuelta y me dice, ¿le explicás qué? Así que yo estaba como, viste, tu trabajo también en un momento. De decir, viste, como prensa. Sí, sí, sí. No, no, no se saca fotos. ¿Por qué no se saca fotos? No se saca. Él es Hortiva, desde siempre, ¿eh? Pero eso no lo convierte en mala persona, en lo más mínimo. Porque John es de 10. ¿Pero es de Hortiva o de... ¿Tímido? Hay jugadores de la NBA, me parece que alguno de las leyendas, así, de los históricos, que ya no se sacan más fotos. Mirá. ¿Cerraron la letra? Sí. No picks. No picks. Pero esto es... Ah, sí, estamos hablando de ese momento. El Doctor J, o Bill Graves, todo esto. La leyenda de estos que estuvieron en los primeros 50, hay algunos que no se sacan. Que ya no se sacan más fotos. Te dicen, no, no me saco. Yo cuando fui a San Antonio... Está bien, ¿no? No te dejó opción. Fue tipo, no, no. Ok. Ok, that's ok. Manu me dijo, yo me acuerdo cuando me dijo, acá todo bien, pero no le pidas fotos a Tim. Y Tim pasaba... Bueno, ahora voy con la necesidad. Estábamos en un momento y nos tenían que poner combustible en un lugar, que son unas fotos que salieron, creo que estábamos en Chosmalal, me parece que estábamos. Y bueno, entonces paro de combustible y nos llevan, nos vienen a buscar. Habló un amigo ahí y le digo, che, vamos a tal lado. Dice, bueno, ahí los van a buscar. Nos pasa un auto a buscar, nos llevan a un galpón, ¿viste? Y lo miró a Tim y le digo, escúchame, si piden fotos, acá te sacás fotos. Sí, hasta acá llegó la rebeldía. No, boludeo, ¿eh? Y ahí se saca fotos, ahí se saca fotos. Le digo, ¿vos te querés ir? Le digo... Sacate la foto. Escúchame, acá los palos son más importantes que vos hijos, ¿sabes? No, 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 qué duro. Así que no, se sacó un par de fotos y las que salen ahí, le está sacándose fotos con la familia, con los dueños que tenían ahí la nasta. Solo un sindicato le hace sacarte fotos. De tu video del viaje egresado del séptimo grado, donde decís, soy Fabricio Berto, voy a jugar a la NBA. Un saludo para todos los del NBA, nos vemos pronto, algo así. Es increíble ese video. Bueno, lo que pasa es que siete, ocho noches sin dormir hacen cosas. ¿Hay alguien que te conozca todavía de ese video? El Tano, que era la empresa que creo que se llamaba, que fuimos en el viaje. ¿Río de la Plata? Sí, puede ser. Ah, Río de la Estudiantil se llamaba en ese momento. Ahí está. Bueno, el Tano hablé un par de veces, bueno, con los chicos, no he tenido más del secundario y todo, pero me acuerdo que en Córdoba me lo encontré o hablamos una vez. Y me decía, no, esto es una locura, una locura, una locura. Increíble y, bueno, ese videíto tenerlo, ¿no? Después hay una parte que me clavo en un, viste, que tenía, imagínate, la menos agilidad, agarrar una soga y pasar con dos metros, me tropecé con la primera y caí de cabeza. Fabri, ¿a Shaquille lo enfrentaste? No me acuerdo de esa etapa. Sí. ¿Y violencia? Eclipse, es la palabra que me suena. ¿Él en Lakers? Él jugaba en Phoenix, después en Boston, Miami también, Miami fue mi debut. Ahí estaba. El campeón. Sí, el campeón. Y, literalmente, después me entero, años después, lo estoy defendiendo, bueno, charla. Volvemos, estábamos en Islas Vírgenes, que fuimos a hacer la pretemporada. Imagínate, primer año en la nueva pretemporada de Islas Viergens, lo miraba, mano, y decía, ¿qué onda? Yo vengo de estar corriendo en medio de la montaña, acá. Bueno, vamos ahí, de repente, viste que, no sé qué huracán, algo había pasado, nos vamos a hacer un partido con el hit. Primera charla, y esto me entero, hará dos o tres años. Está, 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 Fabri, vos con Jack, no hay ayudas. Viste, cuando estás sentado así, sí, pero... Claro. ¿Ya sabías lo de las tres faltas, que vos solamente tenías tres faltas? Ya, desde el primer momento. Desde firma, claro. Te mandaron a recuperar Zaligón, solo. Y la primera, bueno, lo defiendo un rato, y bueno, ahí creo que me golpeó el tobillo, me hizo así, me roló el tobillo, chao. Y después, años después, fue como el bautismo que me contaban, y decían, no, porque hablábamos en la charla técnica, y decían, pongamos a la Fabri solo, a ver qué es lo que hace. Y te pones atrás y se desaparece la cancha. Un costado de la cancha no lo ves más. Qué guay. Es increíble, increíble. Después con Phoenix, jugué, tuve ahí un buen codo, y nada, viste que caes una de mis jugadas de Highlight, con Jack que te pegue un codazo en la boca, reventó todo ahí la sangre, y después vino, Roberto, ¿estás bien? ¿Oberto? ¿En serio? Sí, sí, sí. En el ente de tiempo viene, sí, todo de 10, no pasa nada. ¿Qué lo vas a pelear a Jack? Porque tiene, aparte, no sé cómo es, tiene pinta de tipazo total. Yo creo que debe haber pensado todas las veces que lo enfrenté o que lo defendía, que era o Yugoslavia, no sé, en ese momento, o serbio. Porque muchas veces me saludó con tres besos. ¿Viste? Y servicio. Así que digo, pensará que... De los Balcanes. De los Balcanes. ¿Cómo te llevás con el mundo Twitch? Porque vos sos pionero en este tipo de plataformas, incluso yo me acuerdo que vos entraste a Twitter antes que todo el mundo. En un momento, o sea, que comenzamos con Manu. Estábamos jugando y ¿qué salió? ¿En 2006? ¿Qué cosa? ¿Twitter o Twitter? Ah, ¿Twitter? No, ¿Twitter de 2008? 2010. No, 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 2010. De moda, 2010. No se creó en 2010. No, 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 pero entró 2010. Comenzamos y era el momento que sacábamos fotos, y veía triple 7, viste, que vas a la cancha, y veía una patente triple 7, todo, vamos, hoy meto puntos, viste, es como esa cábala de encontrar, y parece que vas a encontrar cosas. Y de ahí me voy, 2009, 2010, me voy a Washington. Uy, está el episodio del arma también. Sí, sí. No, es historia tremenda. Estoy con los Wizards, y de repente Manu me dice, che, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Le digo, me dice, estás subiendo como 4.000, 5.000 en Twitter. Y se ve que me agarró justo el algoritmo, no sé. Sí. Y lo que tengo hoy, 480, lo tuve en ese momento, y era como el más seguido. Ah, mirá. Pero tremendo en ese momento tener 500.000. No, no, es imposible. Y después quedé ahí. Nunca más. Se ve que la máquina... Sí, me dijeron, no, bueno, de a poco le vamos a ir sacando, que se quede tranquilo. Pero en eso después streameaba mucho, que era en ese momento Ustream TV. Mirá, no hace mucho, mucho. 2009, tengo una nota que me hicieron, que yo los domingos así ponía música, estaba 8 horas poniendo música. De todo menos básquet. De todo menos básquet. Y hablaba de todo, entonces de todo menos básquet era como la solución de, che, ¿por qué errar los tiros libres? Entonces... Y siempre fue, a ver, porque en esa época no existía todo esto así, en modo furor. Y te inclinaste por el lado de los medios. ¿Tuviste un programa en Teicé, si no...? Sí, Lado Berto. Lado Berto. Lado Berto. Y después fue Generación NBA. Sí, claro. Que hacíamos entrevistas. La verdad que estuvo... Todas esas entrevistas me gustan mucho lo que es el diálogo y sobre todo hoy las micro charlas. Viste que vas a comprar algo a un café. Sí. Esas dos, tres preguntas que salen son increíbles. Muy buenas. Sí, y ayudan mucho a la parte... Este año hice un curso que se llama Science of Happiness, la ciencia de la felicidad. Y habla mucho de las conexiones que genera, ¿no? La charla, el stream cuando lo hago en Twitch. Todo lo que están los chicos, yo sé que hablamos el mismo idioma. Oh, tal cual. Es que eso es muy de stream. Y saben la misma música. Vos ponés un tema, si estás deprimido. Incluso me han pasado algunos chicos que estaban medio bajón y poder ayudarlos. Y me parece que esa es la forma de la interacción que es el stream. Eso lo tiene... Es la esencia del stream. Ahí te nombraron a vos y dices, che, todos los pibes, che, loco, no puede ser que no te inviten, que no vayas. Le digo, porque estoy en Texas. Claro, claro. No sabes, tengo que ir presencial ahí. No puedo. Es difícil. Sí, y eso es lo que te van comentando. Un montón de chicos que he conocido, no sé, Jota y Lucho Mellera. Sí, sí. Nachitos, todos por Twitch. ¿A qué hora streamías? Mi horario trata de ser muy alternativo. Bien. Creo que tendría que setear, generalmente eran los domingos de 7 a 9, 10. Quiero probar... Escucha música, pone música. Sí, 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 muy bueno. Depende del flash que pegue. Y muchas veces es entrar, a veces jugado, ¿viste? Los juegos de terror son buenísimos. Te divertís un poco. Pero ir descubriendo y después hay muchos chicos que tienen una capacidad y una generosidad para ayudarte. Increíble. Sí, eso es espectacular. Es tremendo. Muchas veces no... Bueno, cuando estás en medios ves todo, es como estás en básquet, ves todo. Sí. Fútbol, los deportes. Y me parece que eso es lo que por ahí se habla menos de lo que puede generar un stream. Para mí coincido completamente en tu lectura. Para mí lo más poderoso que tiene el lenguaje es eso. Eso. La interacción de... Y el chat. Y el sentido de... Y el sentido de... De comunidad, ¿no? Sí, sí. De que es tu comunidad y te ayuda para... Nombrecito, bro. Nombrecito que le estoy diciendo. Bueno, yo fui... Comencé acá que teníamos bestias en Córdoba con Vorterix. Claro. Así, digamos. Fui notero en los Coskir Rock. Entonces, todas esas cosas son muy que... Todo lo que uno practica y te equivocás y te mandan a lugares incómodos, che, ande entre... No sé, a Posca fui alguna vez y me dice, che, ni idea que yo jugaba al básquet. Imagínate. Y me dice... Soy... Sí. Y me dice, ¿probaste con el básquet? Lo intenté. Lo intenté. Le hago la nota. Le hice una nota y hablábamos del show que estaba... Este show como en una carpa de circo que estaba ahí que, viste, me dio... Baja los pantalones. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Y vos decís, ah, todo esto construye a que uno pueda pensar y ver diferente lo que... Después querés hablar o comunicar, ¿no? Y eso pasa en el stream es continuamente, ¿viste esto? Ah, mirate esto, mirate este episodio. Claro. Información, información, información. Con música también, decía muchísimo. Sí, sí. Lamentablemente, te tengo que preguntar por el episodio del arma que es una historia increíble. Increíble. Yo les cuento brevemente. A Fabricio se va a jugar a Washington Wizard. Un día entra al vestuario y estaba la estrella del equipo apuntando... Era así, apuntándole con un arma a otro compañero. Teo. No. Onda Teo. Onda Teo. Primero, iban jugando las cartas discuten Jabaris Christon que era el juvenil con Gilbert Arenas. La estrella del equipo. Sí, sí. Entonces, cuando vuelven, cuando vuelven, venían de nuevo jugando y esta vez ahora ganaba... Jabaris estaba ganando. Cuando iba, ganaba Gilbert y cuando... Y... Bueno, yo era como veterano, ya comenzaba mi rol de veterano entonces nadie me molestaba mucho, viste, argentino, pelo largo, barba, todo, entonces decían... No le rompamos la bola. Bueno, pues yo venía escuchando y de repente nos paramos cuando vamos a bajar del avión y Antoine Jameson, que íbamos sentado al lado, un señor ingles así, viste, todo, la marca, todos los guantes, perfecto. Y bueno, comienzo y me saco los auriculares y comienzo a ver que ya se bardeaban feo. Y dice, no, ya vas a ver ese lunes, el lunes, el lunes, el lunes. Y me saco y digo, Antoine, ¿qué pasa? No, no están discutiendo por él. Me dice, no estaciones al lado del auto de Yavaris. Porque le estaba diciendo que se iba a prender fuego. Así comenzó todo. Y digo, pasó, viste, calentura del momento, arreglarán, será un poco la diferencia de plata que decían cualquier número, no era mucha la plata, pero bueno, se habían picado. Pero jugaban fuerte. Sí, hablaban de 70, 80, 100. Pero para ellos no es nada. Pero eran dos, tres, así se venían bardeando. Lo que decían ahí, yo no estaba jugando, pero yo venía viendo ahí. Al otro día cuando llego, bueno, llego siempre temprano, práctica a las 11, a las 9, llego, me estaba cambiando y viste, miro ahí y decía un papel que decía elegí una, gallín, o sea, y cuatro o cinco armas en la cinta. es lejos. Sí, no, están las fotos por ahí, si la buscan, aparecen las fotos de las armas. Y digo, y veo que se venían bardeando, viste, trash talk a full, viste, cuando ya en inglés no entendés nada, es porque están a full, viste. Sí, slang y todo. Y miro un poco y digo, che, generalmente si hay dos que tienen arma, el que liga es el que está el otro que no tiene. Claro. Era yo. El inocente. Vale. Agarro un pico, le digo al trainer, che, viste, sí, sí, no, hay que salir. Bueno, me fui. ¿Hay que salir? Me fui al otro lado y después, bueno, pasa todo que sale eso, alguien filtra todo y bueno, se armó el quilombo. Ah, fue tipo un escándalo. Fue un escándalo. Fue un escándalo. Sí, escándalo. ¿No fue el quilombo? No fue tal el quilombo. ¿Nadie tiró? El quilombo real era que se cae. No, sí, yo no sé qué pasó, pero ahí creo que llegaron y bueno, me llaman, no sé, creo que a las 2 del mediodía me llaman el abogado del equipo. Ya estaba la seguridad, la investigación, todo. Che, vos, nos dijeron, no, no, no vi nada. A todo eso, estaba practicando dobles. Me llama, me llama mi agente y dice, vos sabés que, misma pena, si saben, que vos mentís. Ah, no, ella no me lo acordaba. Sí, y le digo, decíle que me llamen de nuevo. Le digo, sí, estaba vestido de negro, había una arma que era dorada, una cronesta, a las 4 no le veía los clips, viste los clips de las bandas, no sé, y después, sí, había uno que tenía otra más allá, bueno, la cosa fue, que terminamos todo, tuve que declarar frente al gran jurado, ¿viste? Estilo película. Sí. Ir a contar, todo, y un día estábamos jugando con Orlando, viste, la puerta full en mi casa. Digo, ¿qué onda? Yo no atendía el teléfono, día de partido, olvidate, duermo en la siesta y a jugar. Vienen de abajo de la recepción del edificio, me dicen, sí, te están buscando, es urgente. Urgente, le digo, ¿qué onda? Le digo, se suspendió el partido, no, no, aparece, aparece como un policía, me dice, tenés que venir a declarar. Y yo le digo, ¿juego esta noche? Dice, ¿es así? ¿por las buenas? Claro. Así que me fui, y llegué, creo que al principio del primer cuarto, estaba declarando a gente, ¿en serio? a gente del FBI, y tenían, estamos hablando del 2010, tenían todas las conversaciones, de todos los chats. ¡Qué barro! Estamos hablando del 2010, unas carpetones así. ¿Y en algún momento te encaró el bueno de Gilbert? No, te preguntaron esto. No, vi cosas, viste, lo que pasa es que, vi cosas raras, no sé, Nick Young, que se apostó una vez, que si le daban unas zapatillas, de algún, de estos modelos, que habían salido exóticos, y la apuesta, esto fue pretemporada, la apuesta era, si se aguantaba un cintazo, en el cuello. ¡No! ¡Ay, delirio de... Sí, sí, Babylon. La apuesta, si te dejas, si hago eso, te ganás un par de zapatillas, que salían dos, tres lucas, y lo vi en vivo. No, terrible, terrible. ¿Y se ponen cuatro? ¿La degradación le dieron? Y dije, me parece que este año vamos a estar al horno. No, no, no. ¿Eso era Washington? ¿Sueño americano? Sí. No, y después, si me buscaban, me ponía un bloqueo fuerte y listo. ¿Pero cómo terminó esa relación? Traspasos, traspasos. No, traspasos, muchos traspasos, cortaron el contrato de Gilbert. Creo que él en su, tiene un podcast o algo, salió hablando de este tema. Me parece que sí, comentó algo. Después se fue a Orlando y después, bueno, como... Y Nick Young también empezó a rotar por distintas equipas. Era también picante Nick Young. No, sí, teníamos... Muchos vienen de origen totalmente, de carencia total, ¿o no? Sí, y después, me parece que era todo, todo la desconfianza o ganar el lugar o no ayudar. Era como la... El otro extremo de lo que había vivido en los Spurs. Claro, pero los tiros son de tres. No son con armos, flacos. No, no, claro. El primer partido vamos a Dalí y ganamos. Y bueno, después a los... Y pasa que en Dalas se sentíamos en casa con los muchachos. ¿Mantuviste camisetas? ¿Tenés tu museito de camisetas? Tengo, tengo... No sé, generalmente mis compañeros. Tengo de Manu, tengo de Luis, bueno, de los chicos que jugué, Tim Duncan. Bien. Por supuesto, tengo una de Tony Kukoc. ¡Upa! Me regaló... Uy, qué bueno. Manu, y familia para un cumpleaños que él estaba en los Bucks. Así que esa es una rareza. Tremenda camiseta. Tony Kukoc encima de la pesada vieja camiseta, ¿viste? Esas bien largas. ¿Qué más? Tengo una de Sabonis. ¡No! Cuando jugó su último torneo nosotros estamos jugando en Valencia y jugamos Euroliga en contra de ellos. Así que estaba Stomberg que le digo, che, pedí la camiseta. Digo, ya que le ganamos... Y él era medio seco además, medio seco. Sí, sí, sí. Nunca viste lo de Blue Label. Él lo haría perfecto. Creo que estaba diez tonos más abajo. Tiene pinta, tiene pinta. Se escucha... Cuando juega venía retando a los jugadores y se escuchaba un truena. Es increíble esa banca. Qué jugador. ¿Hacemos la pausa? Sí. ¿Te quedás? Sí, por favor. Entonces se queda ¿Se queda Fabri este final? Sí, perfecto. Vamos a hacer la pausa, vamos a escuchar a Mangos o Manx Manx haciendo violencia. Ahora venimos con Par en la Mano. Par en la Mano no te iba a abandonar. 2023 es total en Porterix. Jazmín. Sí, claro. ¿Qué te trajeron? No te puedo decir porque es sorprendente. Why not? Why not? ¿Trajeron una... una caja de Mercado Libre o no? Hay dos personas de Mercado Libre ahí atrás. Tres. Ah, no. No, no. Veo ahí uno con amarillo. Es top, Jaz. Ok. A ver. Es top. ¿Pero lo tenés ahí vos o no? No lo tengo yo. Me lo van a entregar. Ah. Apá. Y que nosotros tenemos que adivinar. Ah, es grande. Es algo grande. ¿Nosotros tenemos que adivinar? Sí. Tenemos tres adivinanzas cada uno. Adivinad. Ok. Voy a pensar que es un... Una copa del mundo. Miniatura. No. ¿Una aspiradora? No. Una pelota. Una pelota. No, no, no. Una pista. ¿Un dildo? Eso, si es eso, pero llevo. Y bueno. Qué fuerte. En la cabeza. Fuerte. Escuchame. Te brinda una experiencia de viaje única. Es un dildo. Es un dildo. La gente de Mercado Libre nos trajo un giganto dildo. Qué bien Mercado Libre. Un giganto dildo. Un giganto dildo. Un giganto dildo. Qué abierto. No. Un micrófono. No. Un termo. No. Una gorra. La gorra de visa. Eso ya lo hicimos. ¿Es algo que va en la cabeza? Creo que no podía salir tan rápido. ¿Es algo que va en la cabeza? Maybe. Son preservativos. Excelente, Alfredo. Es un cuello ortopédico. No, querido. Un pasamontañas. Un pasamontañas. No. Les doy otra pista. The last one. Se usa para ponerlo, Germán, en automático. Lo usó Tim Duncan recorriendo la cordillera. Nah. Sí, lo usó, Germán. Dios. Bueno, pero le estás preguntando algo que lo tienes. Pero es decir. Sí, pero bueno. No quiero decir. Lo usó Fangio. Ah. ¿Va a ser eso? Es un caco. Quiero que me cuentes tu paso por Estados Unidos a nivel cine. ¿Quién conociste del cine? Sé que tenés un momento de Spike Lee. Sí, Spike Lee, que estábamos jugando con los Lakers. Viste que hay un documental que es de Kobe en las finales. Sí, sí. Que dicen estos de los Spurs que ponen estos bloqueos de Merck. Bueno, hasta tira un par de letras y nos nombra ahí que jugábamos todos esos bloqueos en caídas. Entonces, movimiento, rueditas, le operabas, viste, en los kiloprácticos. Entonces, cuando salgo, hay como una rampa y salí al colectivo, ahí al autobús, estaba Spike Lee y me dice, ¿Boca o River? ¿Mirá? Sí, le digo, ¿Boca vos? Boca, me dice. ¿Mirá, en serio? Sí, sí, sí. ¿Y Jack Nicholson compartiste algún partido que haya ido a...? Y ahí, por ahí, viste, por ahí te tiraba una. El que estuvo al lado del banco en esas finales de conferencia con los Lakers, estaba Andy García. Andy García. Y nos estaban limpiando. Andy García fue bueno, el mismísimo padrino. Exacto. Y decía, tranquilo, dice, te van a estar bien, juegan muy bien. Se tiraba buena onda. Ah, era un mini-war igual lo que decía Andy García. Bien, bien, igual, chicos. Claro, claro. ¿Los de las primeras filas interactúan con los jugadores? Y por ahí te bardean, o te tiran algo. Si pusiste un bloqueo, hiciste alguna jugada media, viste, te tiran. De hecho, Durante a veces entra, viste, y se empieza a putear con los... Creo que Manu debe tener mucha más de esas en cancha con lo que hacía Renegar. Él corría y metía punto para todos lados. En alguno vi incluso, te acordás que hacían videos para él. Claro. En Dallas le tiraban videos para él. Ah, ¿sí? Así con canciones, todo. Sí, sí, sí. ¿A quién es que Jordan le hace...? ¿Es a alguien o no? A Armstrong para mí, o ese, ese, no sé si no... No fue contra los Blazers que llevaba como 600 triples. Ah, es Portland. Triples a Blazers. Pero mira para el costado a alguien, creo que no es alguien del... Me parece que es Cliff Robinson, que estaban los... Me parece que estaban los Blazers, puede ser en esos play-offs. Y como que dice... Porque le habían dicho que no metía triples. Ah, hay una especie de topollillo de... Y ahí es enoja, claro. Sí, pero es un topollillo mucho más meón que ese de... ¿Qué querés que haga? Que de cada 36, obvio. Se decía que no podía meter nada más. Ah, Reggie Miller se peleó con Spie Lee. Esa es buena. Sí. Tiene una ahí. Bueno, Spie Lee tira, pero después cuando íbamos a jugar en los Knicks, un par de veces, bueno, copado. Si estaba en el medio del partido, se para y te tiraba algo de boca o algo. Ah, ¿sí? Estaba permitido que el famoso, por así decirlo, putee. Bueno, este año tuvo... Drake. Sí, bueno, Drake, pero me parece que alguien en los Lakers se peleó con los Grizzlies, con John Moran... Sí, tiene razón. Uno que es un deportista que tiene un programa, creo que está en otra cadena. Un mollo grandote, así, muy fuerte. Y los tuvieron que separar al final. Sean Sharp. Ahí está. Sean Sharp. Sí, ahí está. Sean Sharp. Sí. A veces entran en conflicto los jugadores con lo de la platea. Es inevitable. Sí, hay que entender. Me parece que también es el... Ese, ese. Sí, sí, yo lo veía a Spidey y está... ¡Oca! ¡A la boca! Veo Duca. No, pero está... Me parece que está bueno si se entiende y que vos sabés que podés. No sé, en Sacramento te decían algo y lo miraba y el tipo te guiñaba el loco. Bueno, hay algo de idiosincrasia también, ¿o no? Porque... Ay, no me acuerdo a quién de ustedes alguna vez los escuché. Jugábamos con Atenas y no sabés las cosas. Escupitajo, escupitajo. ¿Qué? Sí, la ducha. Y yo le decía... Sí, yo sí. Estoy jugando a Atenas, pero... No me acuerdo quién fue que... En la previa, en un partido con Estados Unidos, creo que uno de ustedes dijo en el vestuario o algo así, ya sabemos que van a actuar, como que ellos hacen una volcada y hacen tipo ¡Wow! Y eso no es tan sudamericano. Eso parece... Te queda lejos. Entonces, hay un montón de esas cosas que están permitidas y después las que no están permitidas que las anotás. Sacás la... Ah, hay algunas que se anotan. No es todo show. Olvidate, alguna anotás y te sobraron demasiado, la anotás y después viene la vuelta. El vuelto viene. El vuelto siempre vuelve. Y generalmente, muchas veces esperás dos o tres partidos. ¿Viste? Decía... Ah... En enero. Ah, Luquita me tiró un caño. Claro, claro. Y ahí, pum, vale. Yo tengo tres faltas para... Tengo tres faltas. La primera ya la perdí. Claro, porque ese dato no es menor que en el fútbol medio que no existe. Sí, por ahí existe con amarilla, pero cuando tenés las faltas acumuladas... Pero el jugador tiene que... No decís, no le podés pegar. Pero si te levantaron, no vayas a la próxima. Claro. Por favor, el que esté viendo, no vayan a la próxima, esperen un par de jugadas o el próximo partido y ahí... Claro, pero ustedes juegan mucho más seguido. En el fútbol, por ahí tardá dos rondas. Si te hagan ida y vuelta como estabas jugando el otro día, no va a ir en la próxima a levantarlo. Fabri, ¿cuál fue el mejor recital que viste? No hace falta que sea acá. Es musiquero, Fabri. Tiene una banda. Y tiene una guitarra firmada por Covaino. Sí. Bueno, con los de Nirvana. Después tengo una de Pink Floyd. Y después, cuando me iban a operar el corazón, casi me llegó un bajo de Pearl Jam firmado por Jeff. ¡Upa! Así que... Medio golpe bajo igual, ¿no? Sí, dormí con el bajo. Vamos. No, los shows de Pearl Jam a Foo Fighters son para mí... He disfrutado muchísimo, ¿no? De crecer. Pero después he tenido shows y ver puestas en escena, no sé, de Los Piojos a... Bueno, con Ciro después. ¿Viste que dicen que hay chances? Sí. Sí. Vuelta, se está hablando ahí. De los... El otro día, ¿no? Lo vi caber, verlos en la vuelta. Siempre digo, estábamos justo en un momento en Uruguay y termina una tarde. Hoy justo me lo encontré a Emma. Estaba haciendo un tour de café, ¿viste? Soy bastante snob de café, café. Creo que tengo ocho, nueve expresos. Se podrán dar cuenta que viste... Y me lo encuentro a Emma y en ese momento estaban por juntarse, los guiria, y estuvieron como ocho horas en mi casa charlando y nos encerraron en una habitación. ¿En tu casa? En tu casa. ¡Oh, espectacular! Sí, él y Dante estuvieron ahí. En un momento digo, ché, acá pasó algo. Se pelean, se están peleando. Elegí una de estas cinco, le dijo. Casi que tenía que haberlo hecho. Pero, bueno, poder compartir, poder estar... Es como el sueño de decir, bueno, no sé, Pearl Jam, ir con ellos a un show. Te sentí como un personaje de la banda, ¿no? Y después tocar en New Indians e ir componiendo eso. Es lo más cercano que tenía un equipo. Cuando podés tocar y ver esa presión, esa... ¿Y como Cordobela, mona? He estado. Estuve en el patio de mi casa, vivía en la sede de Atenas, todos los viernes y sábado había bailes. Así que lo teníamos en el patio. En el patio teníamos todo el club para nosotros y íbamos... Y pasábamos un ratito. Un ratito. Acá, Eddie, que está hace mucho en tu chat, Edison Cavaniok, no es Edison Cavaniok, por supuesto, dice que cuente cuando fue a probar esa especie de cámara hiperbárica de agua. Ah, la de... ¿Qué tal? Peach Black, que se llama... Creo que se llama Depravation Tank. Es como un lugar, como una cabina un poquito más grande, una mini pileta con agua, con mucha sal, con un porcentaje de una solución, viste, bien. No es el mar muerto, pero... Y no podés entrar con nada de electrónica, entras, te pones unos tapones para que a veces, viste, si estás cortado no podés entrar todo porque la sal es mucho el nivel que tiene. Y te acostás, estás como unos 40 centímetros, comenzás a flotar y de repente se apaga todo y estás una hora al medio de la oscuridad y comenzás a perder sensorialmente. ¿En serio? Incluso cuando salí de ahí veía todo rojo. Pero miedo también. ¿No duele? Perdés el control. Y estás como si estuvieras en el espacio, no sé. ¿Qué? ¿Cuál es el fin? El fin es un reseteo de la mente. Sí, es como un reseteo. Por eso cuando volví le hablaba con un médico y le decía, che, estuve, cuando salí de ahí veía todo rojo. Rojo como si, todo color. ¿Un filtro? Claro, un filtro. Y después la mente comienza y se comenzó a ajustar y comencé a ver colores de nuevo. Pero dice, eso es el reseteo que hace por estar pitch black, así, no ves nada literalmente y estás flotando. Eso es locura. Muy bueno, muy bueno. ¿Y no duele? No, no, para nada. Lo que pasa es que al tener tanta sal, tu cuerpo está ahí. Y la segunda vez fui un par de veces. La segunda vez me pegué una siesta. Claro, claro. Sí, 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 pero incluso la mente, como que la primera vez se me reseteó un poco los oídos, viste, como que escuchaba mucho más fino, como HD, que decía, uy, mirá cómo se escucha. Y después la segunda no tanto. ¿Qué? 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 Y lo del tanque, sí, lo del tanque, perdimos la curva, ¿no? Y lo del tanque de agua fría lo hago, me baño siempre con eso. ¿Puede ser eso? Ah, pero eso es más normal, ¿no? Tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, me baño todo el... No importa, invierno, verano, estoy en agua fría. ¿Cómo así? ¿Todos los días? Todos los días. ¿En serio? Ahora cuando salgo acá me baño con agua fría. No. La ducha es mucho peor que el tanque, ¿eh? ¿Sí? No, la ducha es... Ah, ¿por qué? Y porque no te termina, entonces vos... Ah, vos tenés un tanque, te metés... Yo tengo un tanque, ¿como el barril del chavo? Sí. Eso tengo, pero... Boludo, espectacular, igual. Me meto, ahora le voy a mandar el... Tengo un estilo que estoy metido así. Y realmente hace todo lo que mucho tiempo hago y estoy buscando, es eso como Sport Science, el Bienestar, tengo una empresa de eso, entonces todo eso lo voy probando. Ah, ok. Entonces, no, si vamos a decir, probaste el fasting, sí, hice ocho meses y te cambió todo y yo no lo noto tanto. Pero porque entreno... Entonces, todas esas cosas me parece que están buenos probar. Si vos querés hacer algo, lo tenés que probar vos. No sé, ozono, probé. Es decir, el chat de esto que pasan ahora en la NBA, viste que hay unos programas en Bollers, en la serie, que te tira ese chat de nitrógeno. ¿Qué hace? Tiene como una cabina de teléfono que sacás la cabeza así y baja como a 160, menos 160 grados, bajo cero, en tres segundos y es como que te trabaja en la epidermia, en la fascia, una relajación que hace todo el cuerpo. Entonces, ese chat lo tienen, la máquina estaba en San Antonio cuando la compraron y yo llegué a ver una práctica y como saben que pruebo, me dice, Fabri, querés... Querés, so vos, so vos. Y me metí ahí. ¿Sirve? Sí. De verdad, sos curioso. Muy inquieto, desde siempre. Desde siempre. Muy inquieto. Muy inquieto. La pasé increíble. Gracias, Fabri. Gracias a ustedes. Perdón que les arruiné en todo el show. No, no, no. La pasé increíble. Realmente la pasé increíble. Alto show. Seren. Quiero decir que mi primera nota, un basquetbolista importante, me la da Fabricio por mail. Cuando nadie me contestaba, él fue el primero en contestarme. ¿En serio? En un gesto... Me mandaste un libro muy bueno, en los primeros. Sí, sí. Bueno, yo sé que primero me da bola, digamos. Después no me da bola nadie, y Fabri fue el primero. Yo siempre te tengo ahí. Gracias, Fabri. Si te me avisas. Gracias, gente. Nos vamos a encontrar mañana. Gracias, Fabri. Eso es lo más grande que hay. Nos vemos mañana. Hoy es lunes recién. Sí. No, falta una eternidad. Tenés la fuga, la verdad. Feliz día del maestro. Feliz día del maestro para todos. Feliz día del maestro para todos. El jueves se presenta todo de Párense de Manos.